En Navidad fue invitado a la casa de David para un tremendo apetín que dijo había preparado. Allí llegó Pérez Prado, los guaracheros de Oriente, la fiesta estaba caliente. Y Oriente casi dormía y el divino le decía no hay nada para tanta gente. Y el gran combo que llegaba, y al rápido y a la altura más atrás, Yoli Ventura, que ya Yolidio charlaba. Roberto Torres estaba, con Javier Vázquez y su gente, y Ram Mercado de repente. Intentó apagar la luz, pero grito sería cruzada y dama para tanta gente. Afuera, a la calle. Afuera, a la calle. Afuera, a la calle. Afuera, a la calle. Fulina, 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 a la calle. La salsa quería empezar. Y el Gordabo al llegar al, encontró que la serenidad Ya se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente En un equiladito puente Que empezaba a pestañar Y conmigo se le agrita ¡Azúcar! ¡No hay cama para tanta gente! Podía ocultar gallito No vio en la mesa sentado Y nadie en San Toquita Pero se daba un traguito La pintaba a galarito Y así dijo prontamente ¡Oye, machuchate! ¡Ven a esa gente! De café negro, una taza Y con el mundo pa' su casa No hay cama para tanta gente ¡Afuera! ¡Para la calle! 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 en el barrio, que lo dejas como piscina, ya lo ves. Se cantan y beben y se enferman, después te dicen, señora, mirad mi liga. Y esa tuya, es peligrosa, va fuera para la calle. ¡Felicidades!